Hello mi gente, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren súper 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 bien, mega bien Bienvenidos una vez más al canal a un nuevo video de esta serie que estoy haciendo de España En esta oportunidad visité un lugar que desde que vi la primera foto me enamoró Estoy hablando de Segovia, que a pesar de que no la caminé a fondo, admiré toda toda su estructura Pero antes hicimos una parada en el Valle de los Caídos, un lugar muy particular pero con demasiada historia por detrás Mira, así se ve, pero muy... Así es Los prisioneros de la Guerra Civil hicieron este monumento en conmemoración a los caídos en la guerra cuando terminó Es una de las obras más importantes de la ingeniería de España Ese día había demasiada neblina, por lo que no pude ver completamente la cruz Les comento de que no dejaban firmar dentro del lugar Pero les digo que había diferentes capillitas Como una que está dedicada a la Virgen Inmaculada, patrona del Ejército de Tierra La Virgen del Carmen, patrona de la Armada Y la Virgen del Loreto, patrona del Ejército del Aire, etc. Luego de la visita en los Valles de los Caídos, que estuvo muy pero muy interesante haber conocido la historia de este lugar Nos dirigimos ya completamente a Segovia Y sí, Segovia es una ciudad histórica que queda al noroeste de Madrid En la región de Castilla y León de España Central Después de siglos de asentamiento, dieron como resultado un legado arquitectónico Murallas medievales, iglesias romanescas, un antiguo palacio real y una catedral gótica Hermosísima Lo más importante es el acueducto romano antiguo Tiene más de 160 arcos y se encuentra en el mismo centro de la ciudad O sea, tú entrando y estás viendo el acueducto de Segovia Mientras más uno suba por esta escalera Mejor se ve el acueducto espectacular Vaya, me he quedado sin palabras Así que punto para Segovia Hoy sí, mi gente, el tiempo nos acompaña un poco mejor Está nublado, pero el sol parece que quiere salir por allá Hago un rayito Un plato típico del lugar es el cochinito Que sí o sí tienen que venir a probarlo Y yo les recomiendo este lugar que se encuentra a mis espaldas Porque le hacen una ceremonia al cochinito Rompen un plato Tiene su historia atrás Así que nada, les recomiendo ese lugar De todas maneras, hay un montón de lugares por aquí Si ahora se fijan Déjenme caminar hasta aquí para que vean Que son como terracitas así Donde hay, donde se pueden sentar y nada Comer, beber Todo esto para acá Está lleno Para los amantes del cochinito Y en general para los amantes de probar comida típica En cada lugar que van Les recomiendo pues este platillo En el caso de nosotros Optamos por otra opción de llevar nuestra propia comida Llevamos unos panes, unos jugos Y unos snacks Y esos fueron los que nos sostuvo durante el tiempo Que estuvimos en Segovia Quiero hacer una pausa Porque quiero mandar un saludo bien grande A los hermanos Duque Que me estuvieron ayudando muchísimo En este periodo de viaje Y Andresito Andres, más conocido como el chulo De Chile Un beso grande para ti Gracias por siempre ver mis videos ¿Por qué te estás orinando? ¿Está bueno el pan? Buenísimo A la noche no le queda nada Hay hambre Y Luisito, ¿para qué contarte? No habla Viene y déjame en paz Una de las cosas que me llama la atención Es que todas las calles están llenas de adoquines Todas Todas, todas, todas Y que igual que Madrid Las calles son sumamente estrechitas Seguimos caminando Bueno Ahora mismo andamos perdidos Andamos perdidos No sabemos por dónde queda la plaza Si por la derecha o por la izquierda Si les cogen sobre las dos y pico de la tarde Casi tres Pueden venir a este lugar En la calle Bueno, se los hombres por aquí abajo Y entrar a la discoteca Así que ya saben A mover El cuerpo Y ahora sí hemos llegado A la plaza mayor Miren esta belleza Déjenme acercarlo Miren esa belleza de estructura Miren ese estilo Me encanta la verdad Me encanta Oigan Las campanadas son exactamente las tres en punto de la tarde Wow Y como pueden ver Toda esta plaza Está llena de establecimientos de comida Para beber Para todo lo que ustedes quieran Está llena Y con esta belleza detrás Créanme Que es espectacular Espectacular Es espectacular Es espectacular Miren Les quería comentar Esta es la ceremonia Que le estaba hablando Que le hacen al cochinito Antes de comer Otra opción de comida Que les recomiendo Es entrar a las tiendecitas Que hay aquí De comida Y comprarse Alguna fruta Que más o menos Les llene Algún snack No sé También pudiera ser Otra opción Y así se ahorra Un poquito De dinerito Así que piénsense Nuestro último punto En este recorrido Fue al palacio Fue al palacio real De la granja De San y de Fonso Es una de las residencias Españolas De la familia real Está gestionado Por el patrimonio nacional Y está abierta Al público A mí me encantó Y me fascinó El lugar Es como una ciudad Y dentro de ella Hay de todo Hay hasta hoteles Para decirle Música Espectacular este lugar, caballero. Espectacular, espectacular. La granja. Un cuento de hadas. Lo malo es que las fuentes no tienen agua, quizás por el tiempo, por el clima. Aquí a mis espaldas se encuentran las montañas y si se fijan, miren, en las puntas tienen nieve. O sea, el lugar está precioso, precioso para hacer unas fotos espectaculares, para despejar la mente, para relajarte, simplemente caminar y admirar. Todo el paisaje, se los recomiendo 100%. Así que nada, vamos a seguir caminando y a seguir conociendo el lugar. Música Y bueno mi gente, espero que este video les haya gustado, les haya encantado tanto como a mí. Espero que lo hayan disfrutado al máximo. Sí, es verdad que me faltaron muchísimos lugares por visitar de Segovia, pero eso es una deuda que yo tengo. Así que nada, si quieres que te salude en el próximo video, déjame un comentario que diga, salúdame. Así que nos vemos en un próximo video. El próximo video se viene... Ay... No sé, no sé. No se lo pueden perder. Suscríbanse a mi canal, dale a la campanita de notificaciones y compártelo con todos tus amigos. Nos vemos la semana próxima. Chao. Chao.